Soy Kahn, los Pro 25.000 y estamos en otro episodio adicional ya que de esta serie que tanto les encanta, pero a mi no me encanta porque ya viene el pesado. Bueno, vamos a seguir picando. Bueno, yo seguiré picando así hacia abajo. Bueno, vamos a seguir picando. Bueno, vamos a seguir picando. ¡Oh, mis caracoles! ¡Esto es en mi colonia! La armadura en la elite ya se me muere. No me lo creo, pero qué narices, qué narices. ¿Cómo es que encontré esto? Se me muere la armadura en la elite. No, 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 no. No, basta. No, basta. No, 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 no. Nada Bueno veamos 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 que tenemos por acá Que no sea útil No tiene nada para reparar Para pedirle prestado Para reparar mi armadura ¿Dónde hay aldeanos cuando se las necesita? Bueno en este episodio Voy a ir a la mansión del bosque Pero aunque no creo que podamos ir Porque no hay ni un solo aldeano Y es que ya empezó Es que ya empezó No puedo ni Es que ya ni tengo para Ni puedo tener puesta mi armadura Ya es que se me va gastando A ver Este es el Me lo como Este pollo Y ocurre un anuncio Bueno A ver Bueno ahora si tendremos Tengo que intentar Llegar a la mansión En estas condiciones De nuevo Bueno Vamos A ver A ver A ver A ver vamos ahora que está haciendo que está haciendo bueno lo que necesitas aldeanos para poder ir a la mansión del bosque mejor voy alizando la mesa espero que me preste su mes de cartografía bueno pero iré a talar un poco de madera no hay árbol porque tenemos les mostras nosotras a losy naciones y trabajo llamar donde llamarlo llamamos 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 una serie de Sigue, 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 ¿cuántos son esos? Me pregunto cómo es que se traje en la noche de tarpiteria. Carlos. Carlos, Carlos pa' aquí, Carlos pa' allá, todo el día está Carlos pa' aquí. No, te estoy llamando, apura, 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 apura. Sí, tú, te llamas. No, 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 no. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue. Necesita papel. Play con meses de cartografía. A ver, la armadura del diamantito de caballo. Ya sé qué hacer. No inventes otra vez. Creo que estos son mods para Minecraft. Veamos. Hay algo más útil. Nunca hay aldeanos cuando salen. Aquí está. Un chavín me ire. Y un barco. Y yo. Me voy de aquí. A buscar un cartógrafo. Veamos si es que lograré encontrar otra vía con cartógrafo. Y es la aldea también. Vamos. Tiene que haber algo mejor. Veamos. Veamos. Tiene que haber otra rodilla. Y cerca. Veamos. Por acá. Veamos. Por acá. No. No. Es para aquí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. No. No. ya había encontrado una villa bueno al menos es lo que creo a ver los palitos los guardo aquí abajo por acá ahí donde no veo nada a donde nos ha teletransportado no veo nada veamos que está haciendo él espera necesito un cartógrafo nos ha metido en medio de la nada por qué nos ha por qué me habrá metido aquí bueno A ver, vea. 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 Vea. A ver, vea. A ver, vea. A ver. A ver, vea. A ver. A ver, vea. 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 A ver. A ver, vea. A ver. A ver. A ver, vea. 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 No se llevó la mesa de cartografía Bueno, veamos Veamos Espero que haya cartógrafo Bueno, veamos La pólvora No inventes Ah, bueno, espera Se buscaría la pólvora sin comer No, no te vayas No te vayas No te vayas No, mira que sale el pán No, no lo voy a hacer No, no te vayas No, no lo voy a hacer Te vayas No, no lo voy a hacer No, no lo voy a hacer No, no lo voy a hacer No, 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 se ha vuelto loco, se ha vuelto loco, bueno, aunque loco, no sé si es que ya está o es que es suficiente. Más o menos lo seguiré para ir a buscar lo que es, bueno, qué es lo que querrá buscar. Veamos. ¿A dónde es que se va? A ver. Veamos. ¡Suscríbete! No, me he caído Me he caído Ahora es que ahora de un gusto se fue Ay, porque me tuve que haber gastado las Ender Pearls ¿Pero qué coordenadas son estas? A ver, me como este pescado Y también me como este otro ¡No, no, 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 no ¡Salvados! Si intentas teletransportarnos a la mansión, deberías revisar las coordenadas Dígame que no escucho ¡No! Ha caído un bloque de grava Vamos Vamos Sigue, 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 sigue en serio que me estáis contando nos ha teletransportado directo a la mansión bueno a ver exploramos esto un poco ay pero es que a dónde es que él se va ojalá no haya invocadores por acá bueno así que por fin logramos encontrar la mansión del bosque y a ver ahora donde se fue champiñones no habrá nada por acá no como que me mató no 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 qué asco qué asco es que me ha roto la armadura y el escudo a ver, target block otra vez y el escudo ¿dónde se metió? veamos una calabaza y el escudo no me digas que no tienen nada no puede ser que no tengan nada no puede ser que no hay 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 nada no hay nada y ha explotado bueno ya que tengo problemas con la memoria voy a dejar el video por acá espero que les haya gustado suscribirse a mi canal si no están suscritos me gusta y activar la campana así que adiós no hay nada no hay nada no hay nada no hay nada